Ahí va el poder Cuando yo te encuentre por la carretera Estaremos juntos, noches con estrellas Queremos la luna, sin sentir y su tierra El día de la noche Cuando acarrece, bajo la carretera Yo te voy a encontrar, en la carretera Yo te voy a recordar, que en el camino El poder siempre va, llevando alegría Pa' gozar de verdad Cruzando la tierra, pasando por lados En el día y la noche Cuando acarrece, encontramos 188 ¿Y dónde estamos? Nuestro 10.18 El poder enviamos por la carretera Yo te voy a encontrar, en la carretera Yo te voy a recordar, que en el camino El poder siempre va, llevan alegría Pa' gozar de verdad Jugaremos juntos, a nuestro vecino Levanten este ritmo A nuestros amigos A pegar las chicas En el baile vivos A ver, les damos Un saludo amigo Que en la carretera yo te voy a encontrar En la carretera yo te voy a encontrar En la carretera te voy a recordar Y es que en el camino El poder siempre va, llevando alegría Pa' gozar de verdad En la carretera yo te voy a encontrar En la carretera te voy a recordar Y es que en el camino El poder siempre va, llevando alegría Pa' gozar de verdad 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 Pa' gozar de verdad